Estas pruebas de piloto van a servir para tomar datos que en su momento permitan tomar decisiones de cuáles pudieran ser peatonalizadas o semi-peatonalizadas de manera permanente. Tenemos por ejemplo la petición de vecinos y estudiantes de la propia Universidad UPAEP de algunas calles del barrio de Santiago. Tenemos también algunas calles del centro histórico como es la 4 y la 3 donde está el Sol de Puebla, el barrio, el Callejón de los Apos, perdón, y la 6 donde está justamente el Callejón de los Apos y serán las calles con las que estaremos iniciando estas pruebas piloto en la ciudad justamente en diciembre, fines de semana. Estaremos dando a conocer ya aproximadamente qué fin de semana iniciaremos en cada uno de ellos. Estamos también trabajando obviamente para que estas pruebas piloto pues nos sirvan para tomar.